Comentaba en el anterior vídeo que desde que se implantaron las subastas judiciales online, celebradas en la plataforma del Boletín Oficial del Estado, los novatos se habían quintuplicado y que estaban cometiendo unos errores garrafales. En este negocio los únicos que están siguiendo mi método de los cinco pilares básicos son los subasteros de toda la vida y también los alumnos de mi curso de subastas. El resto de postores está empujando a la buena de Dios como si la competición por ganar una subasta se estuviera librando al aire libre en vez de en las grutas de Mordor, como en realidad es. Primero, los juzgados españoles son sucursales de Mordor. Segundo, algunos, sólo algunos, pero muchos, empleados públicos de los juzgados son orcos. Y tercero, si además eres tonto de remate, entonces estás perdido. Mejor vete al retiro a echarle miguitas a los pájaros porque este negocio no es para ti. No es que sea un negocio para listos, pero tampoco es un negocio para tontos. A ver, me explico. Este es un negocio muy sencillito, pero que se lleva a cabo en unos sitios terribles, llamados juzgados, en los que si no andas listo puedes perder hasta la camisa. Pero el negocio en sí realmente es sencillo. Basta con tener claros cuatro o cinco conceptos y enseguida al pie de la letra un método, una estrategia que te impida cometer errores y todo lo demás prácticamente viene solo. Tampoco es un trabajo de matarte a trabajar. A ver, este negocio en las subastas es sencillo, pero en él no se perdonan los errores. Eso es cierto. Es decir, es muy sencillo, no es fácil cometer errores, hace falta ser muy tonto para cometerlos, basta con tener sentido común para no cometerlos, pero los errores no se perdonan. Aquí, si cometes un error, pierdes dinero. Si cometes un error muy gordo, pierdes muchísimo dinero. Si cometes un pequeño error, se te va a retrasar los trámites de la documentación seis meses. Si ese pequeño error lo cometes en un juzgado del lado oscuro, entonces el retraso es de un año y medio. Es decir, todos los errores que se cometan en este negocio se pagan muy caro. Por ejemplo, ya conté en el vídeo inmediatamente anterior a este que uno de los errores más frecuentes era pensar que se podía pujar sin tener el dinero suficiente para pagar el precio del remate. En la errónea creencia, que tienen algunos tontos de remate, de que tras la subasta alguien, algún tonto, algún banco o alguien muy tonto, muy tonto, podría prestarnos el dinero para pagar el bien que nos acabamos de adjudicar en la subasta. Yo, por ejemplo, recibo cada semana, no menos de 10 o 12 correos de gente que la ha cagado y que cree que le voy a poder ayudar o incluso que voy a querer ayudarles. Por ejemplo, esta mañana he recibido este correo que voy a leer. Tristán, te he seguido bastante por internet y ahora estoy con una duda muy grande y tengo muchas lagunas. Es decir, empieza reconociendo que tiene lagunas y que aún así ha pujado en subastas. Llevo más de un año siguiendo y pujando por el BOE, hasta ahora sin suerte, pero ahora he subastado en una y creo que me he equivocado. No tenía nota simple, pero como la vi el último día, como vi el último día la subasta, no me dio tiempo a sacarla. Y ahora, pues veo que tiene casi 100.000 euros de cargas. 100.000, ¿eh? Aparte del valor que yo he ofrecido. Mi duda es que he hecho el ingreso del 5%, unos 5.200 euros. Y creo que... Creo. No está seguro. Él dice que cree que los pierdo en el caso de que no vaya bien. Es decir, que ni siquiera está seguro de que los vaya a perder. Simplemente dice, y creo que los puedo perder. ¿Pero pierdo algo más? Yo creía que no. Pero ahora estoy viendo que puede que sí pierda algo más. Ah, y otra pregunta. ¿Es posible de ese 5% reducirlo? No sé. Quizás con algún vacío legal o algo así. Al no tener la nota simple, es decir, que este señor considera que un motivo para que, aunque quiebre la subasta, le devuelvan el dinero y no pierda la fianza, sería justificarlo, argumentar el hecho de que no tiene por qué perderla, en que no tenía nota simple. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Qué os parece aquí el amigo? No me digáis que no es una vergüenza que haya gente así participando en las subastas. No, amigo. No te voy a ayudar. La subasta siempre ha sido un negocio muy darwinista, en el que quien la caga pierde su dinero. Y es que, además, yo quiero que siga siendo así. A mí me gusta que quien comete necedades en este negocio pierda el dinero. Yo, por ejemplo, ya conto algunas veces en mi blog que me gusta el alpinismo y que soy escalador desde hace muchos años. Entonces, cuando yo escalo en Chabonix, en Chabonix, que están los Alpes franceses, se ve todos los días y a todas horas hay permanentemente helicópteros que salen de su base porque van a los distintos picos del valle a rescatar a la gente, a la Guilde du Verbe, a la Guilde du Plan, a las Droades. Van a rescatar gente que, por imprudencia o por circunstancias, han tenido un accidente. Y cada año hay muchos, pero muchos muertos en Chabonix. Entonces, es un deporte que, si lo practicas allí, más que es el peligro porque ves que la gente allí cae. Pues la subasta siempre ha pasado así. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los subasteros nos enterábamos de lo que le había ocurrido a Venganito o a Fulanito. Pero ahora, que somos, digamos, una familia mucho más grande, porque ahora nos enteramos de lo que ocurre en todas las subastas, sobre todo en mi curso de subastas, donde la gente, todo lo que nos vamos enterando, lo compartimos. Pues ahora se ve la cantidad de gente que va metiendo en la pata. Ahora, yo recibo, y comento antes, todas las semanas, 10 o 12 o 15 correos de gente que va a perder dinero. Es decir, este es un negocio donde, como he comentado, si lo haces mal, la pagas. Y sí, claro que hay algunas maniobras que este señor, este pobre tontorrón, podría intentar para no quebrar la subasta y para que le devolvieran el dinero del depósito. Hay argumentos con los cuales podría defender eso. Pero vamos, es que eso no es algo que yo le cuente a cualquiera. Y vamos, mucho menos aquí en público o mucho menos a alguien a quien apenas conozco. Esos secretos solo se cuentan en la intimidad de los foros del curso de subastas.